La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 6 de junio del 2018 miércoles de la novena semana del tiempo ordinario vísperas oración de la tarde dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno hora de la tarde fin de las labores amo de las viñas paga los trabajos de tus viñadores al romper el día nos apalabraste cuidamos tu viña del alba a la tarde ahora que nos pagas no los das de balde que a jornal de gloria no hay trabajo grande das al de la tarde lo que al mañanero son tuyas las horas y tuyo el viñedo a lo que sembramos dale crecimiento tú que eres de la viña cuida los armientos amén el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré antífona del salmo 26 primera estrofa el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar cuando me asaltaban los malvados para devorar mi carne ellos enemigos y adversarios tropiezan y caen si un ejército acampa contra mí mi corazón no tiembla si me declaran la guerra me siento tranquilo una cosa pido al señor eso buscaré habitar en la casa del señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del señor contemplando su templo él me protegerá en su tienda el día del peligro me esconderá en lo escondido de su morada me alzará sobre la roca y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca en su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación cantaré y tocaré para el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré tu rostro tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro antífona del salmo 26 segunda estrofa escúchame señor que te llamo ten piedad respóndeme oigo en mi corazón buscad mi rostro tu rostro pero buscaré señor no me escondas tu rostro no rechaces con ira a tu siervo que tú eres mi auxilio no me deseches no me abandones dios de mi salvación si mi padre y mi madre me abandonan el señor me recogerá señor enséñame tu camino guíame por la senda llana porque tengo enemigos no me entregues a la hazaña de mi adversario porque se levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida espera en el señor sé valiente ten ánimo espera en el señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tu rostro buscaré señor no me escondas tu rostro él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo antífona del cántico himno a cristo primogénito de toda criatura y primer resucitado de entre los muertos damos gracias a dios padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su hijo querido por cuya sangre hemos recibido la redención el perdón de los pecados él es imagen de dios invisible primogénito de toda criatura pues por medio de él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres visibles e invisibles tronos dominaciones principados potestades todo fue creado por él y para él él es anterior a todo y todo se mantiene en él él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo porque en él quiso dios que residiera toda plenitud y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas haciendo la paz por la sangre de su cruz con todos los seres así del cielo como de la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él es el primogénito de toda criatura es el primero en todo lectura breve de la carta del apóstol santiago capítulo primero llevad a la práctica la palabra y no se limitéis a escucharla engañando a vosotros mismos el que se concentra en el estudio de la ley perfecta la que hace libre y es constante no como oyente olvidadizo sino para ponerla por obra éste encontrará la felicidad en practicarla responsorio breve sálvame señor y ten misericordia de mí sálvame señor y ten misericordia de mí no arrebates mi alma con los pecadores ten misericordia de mí gloria al padre y al hijo y al espíritu santo sálvame señor y ten misericordia de mí el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo antífona del cántico de maría alegría del alma en el señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos lo despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo preces oremos hermanos a dios padre que en su amor nos mira como hijos y digamosle muéstranos señor la abundancia de tu amor acuérdate señor de tu iglesia guárdala de todo mal y haz que crezca en tu amor muéstranos señor la abundancia de tu amor que todos los pueblos señor te reconozcan como al único dios verdadero y a jesucristo como al salvador que tú has enviado muéstranos señor la abundancia de tu amor a nuestros parientes y bienhechores concédeles tus bienes y que tu bondad les dé la vida eterna muéstranos señor la abundancia de tu amor te pedimos señor por los trabajadores que sufren alivia sus dificultades y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad muéstranos señor la abundancia de tu amor te presentamos señor las intenciones que nos hacen llegar día a día los que se unen a la liturgia de las horas de manera especial por la paz y libertad en venezuela colombia nicaragua por todos los países que sufren persecución dictadura opresión por nuestro país hermano de guatemala las víctimas de la erupción del volcán asístelos a ellos y a su familia por las benditas ánimas del purgatorio por la paz mundial estas intenciones y las que tiene la virgen maría en su corazón te la presentamos en un momento de silencio muéstranos señor la abundancia de tu amor en tu misericordia acoge a los que hoy han muerto y dales posesión de tu reino muéstranos señor la abundancia de tu amor unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia invoquemos a nuestro padre común padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oremos escucha señor nuestras súplicas y protégenos durante el día y durante la noche tú que eres siempre inmutable da firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los tiempos y de las horas por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén hermanos oyentes soy el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos en león nicaragua les doy la bendición desde el cielo a todos los oyentes de hora con el corazón radio el señor esté con ustedes un fuerte abrazo para todos ustedes oyentes de hora con el corazón radio que el señor te bendiga y te guarde que el señor te mire con agrado y te extienda su amor que el señor te muestre su favor y te conceda la paz y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén